Primero agradecer a Dios, a estos jugadores que dieron todo en la cancha. Yo creo que, no sé si seremos un justo campeón, a lo mejor de fútbol a la fútbol, creo que el otro equipo fue un poquito más, pero Dios, como digo, estuvo con nosotros. Tratamos de hacer día a día las cosas bien y a la final se nos dio, se nos dio y tremenda alegría que me dan estos muchachos, no solamente a mí, digo, a la gran familia que es Vilupana, como lo han dicho muchos amigos, Vilupana no es Víctor. Yo lo creé más de 30 años con él y con el equipo, pero se ha sumado gente maravillosa. Agradecer pues a Carlito Belli, ustedes lo conocieron desde el cielo, creo que nos apoyó tremendamente. Y a los dirigentes, a los dirigentes, yo creo que nada, ningún equipo real tiene la dirección como la tiene Vilupana. Y ahora nos queda más pues que celebrar, festejar, que la hinchada se lo merece, la hinchada, los dirigentes, los jugadores mismos. Gracias. A festejar la hora de la grande con toda la familia y como dijo usted, excelente rival, ¿no? No, definieron en penales, pero bueno, hicieron las cosas bien, la definición es lo más importante. Yo creo que cada penal era una emoción tremenda para los equipos, ¿no? Y a la final ya patearon los 10 jugadores y solo faltaba arquero. Yo decía pues que si sigue pateando los jugadores no sabe a quién, a ponerlo, creo que faltaba solo patear a los dirigentes. Pero gracias a Dios y gracias al arquerito John Salazar, pues que tapó el unión penal y somos campeones. Saludos para Salseros en el deporte. Sí, sí, como no, gracias, agradeciéndole a ustedes, porque la prensa forma parte fundamental de cualquier campeonato y usted siempre presente donde las papas queman, como que dice. Suerte y bendiciones.